La vida Ay, qué caro de la vida Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida Si estoy dormido te sueño, yo en mis sueños te deseo Te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero Quisiera vivir mi vida, siquiera mientras madura Amando y siempre cantando, ya aún en medio de mi amargura Caramba, pero ay, caramba Ay, qué caro de la vida Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida Si yo no tuviera vida, si mira tú no tuvieras Qué triste sería la vida si nuestras vidas no fueran vidas Yo soy como una tortuga que tiene concha de acero Al tiempo le doy su tiempo y si rueda el mundo nomás lo veo Caramba, pero ay, caramba Ay, qué caramba la vida Ay, qué caramba la vida Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida Vas muriendo en mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento al sentir la alejaría Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones se conserven en sentidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven de acondida Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Este era un sapito que feliz vivía Debajo de un puente Debajo de un puente Donde un charco había A Dios le pedía De buena manera Pa' que le mandara Una compañera Le mandó una novia Al canijo sapo Era una ranita El arroyo trajo La rana al sapo cantaba Cuac, 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 cuac Y le contestaba Tura, 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 tura Pas, pas, pas Ñaki, ñaqui, 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 ñaqui Una vez que estaba El sapito hinchado Un terrón de lodo Le cayó a un costado Rebotó el terrón Yendo a la pendiente Creyéndose el sapo Que era repelente Tura, 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 tura Pas, pas, pas Ñaki, ñaqui, ñaqui, ñaqui Tura, 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 tura Pas, pas, pas Tanta fe tomó En su habilidad Que una vez pensó Hasta el tren parar Se subió al puente De donde él vivía Y brincó a los rieles Cuando el tren venía Al pasar el tren Que me lo aplastaba El sapito dijo Ya me lo esperaba La ranita triste Al charco volvió Porque arriba el sapo Juntado quedó Tura, 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 tura Pas, pas, pas Tura, 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 tura Pas, pas, pas Tura, tura, tura Pas, pas, pas Ñaki, ñaqui, ñaqui, ñaqui Quiero que biba ¿Qué? Sí, 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 sí! Quiero que vivas feliz Bien sabes que yo jamás te maldico Solo te vengo a decir Que estés como estés Contarás conmigo Nada en la vida es igual Se puede cambiar La dicha en castigo Si algo te llega a pasar No tengas temor Que estaré contigo Inseparables Cruzaremos por la pinta Inseparables Como el lleno y el dolor Somos los mismos de ayer Ni yo te perdí Ni tú me has perdido Nunca te olvides mi bien Que estés donde estés Contarás conmigo Inseparables Cruzaremos Por la pinta Inseparables Como el lleno y el dolor Nunca te olvides mi bien Que estés donde estés Contarás conmigo ¡Gracias por ver el video! Mi fascinación eres tú, eres obsesión que en mi alma quedó. Un atardecer, tú llegaste a mí, con todo el encanto que tiene la vida. Tu divina voz suena en mí, como melodía que embriaga mi ser. Aunque nunca puedas llegar a quererme, mi fascinación solo eres tú. ¡Gracias por ver el video! Tu divina voz suena en mí, como melodía que embriaga mi ser. Aunque nunca puedas llegar a quererme, mi fascinación solo eres tú. Quiero cantar, pues me siento muy feliz al cantarte solamente a ti, a ti. Quiero bailar y al tenerte junto a mí, murmurarte que te quiero a ti, a ti. Quiero vivir extasiado de tu amor, dedicarme solamente a ti. Para que siempre podamos juntos cantar, bailar y poder vivir. Con el hechizo de nuestro amor, con el hechizo de nuestro amor. Cuando te conocí, mi vida te entregué. Y tú me diste a mí, todo tu corazón, todo tu corazón. Quiero cantar, pues me siento muy feliz al cantarte solamente a ti, a ti. Quiero bailar y al tenerte junto a mí, murmurarte que te quiero a ti, a ti. Quiero vivir extasiado de tu amor, dedicarme solamente a ti. Para que siempre podamos juntos cantar, bailar y poder vivir. Con el hechizo de nuestro amor. ¡Hey! Cuando te conocí, mi vida te entregó. Y tú me diste a mí, todo tu corazón, todo tu corazón. Quiero cantar, pues me siento muy feliz al cantarte solamente a ti, a ti. Quiero bailar y al tenerte junto a mí, murmurarte que te quiero a ti, a ti. Quiero vivir extasiado de tu amor, dedicarme solamente a ti. Para que siempre podamos juntos cantar, bailar y poder vivir. Con el hechizo de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. ¡Hey! Quiero vivir extasiado de tu amor, de nuestro amor, de nuestro amor. Tú ya tienes otro amor, tú ya tienes otro amor, no me quieres vida, no. Me quieres, ya tus ojos no me miran, no sonríen. Hoy, aunque no quieras, voy a darte un beso. El que llevaré muy lejos, 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 donde mi alma ignore la perfidia de tu corazón. ¡Gracias! 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 Hoy, aunque no quieras, voy a darte un beso, el que llevaré muy lejos, 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 donde mi alma ignore la perfidia de tu corazón. La perfidia de tu corazón Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel Amor, te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para gozar Chipi chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Amor, te voy a comprar un cochecito para pasear En nuestra luna de miel Amor, te voy a comprar un botecito para volar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para gozar Chipi chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Enemigos para siempre ¿Por qué quieres que me arrastre cual mendigo por tu amor? Enemigos, pero a muerte Es la lucha despiadada de tu orgullo y mi honor Tú pretendes que yo bese la cadena Miserable, vergonzante Que me impone tu desprecio No comprendes que es más fuerte que mi pena Que la angustia de perderte Y el dolor que hay en mi pecho Enemigos para siempre Que la vida se convierte en maldición Porque ninguno de los dos tuvimos corazón Enemigos para siempre Que la vida se convierte en maldición Porque ninguno de los dos tuvimos corazón Que la vida se convierte en maldición Que la vida se convierte en maldición Que la vida se convierte en maldición Que por ella muchas veces te pedí Una canción para brindar Por su alegría Si la ves, cancionero Dile claro en tu canción Que en mis ojos amanece su ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas Que me viste muy triste y muy cansado No le digas Que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas Haz feliz mi corazón Vuelve a decirme Que me quiere Todavía Todavía No le digas Que me viste Que me viste muy triste y muy cansado No le digas Que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas Haz feliz mi corazón Vuelve a decirme Que me quiere Todavía Todavía Lejos de ti Lejos de ti Me atormenta el recuerdo feliz Cerca de ti No puedo ni mirarte Sé que perdí Porque tú te has marchado Porque tú te has alejado Porque ya tú no me quieres Como yo te quiero a mí Me enseñaste a querer Y por eso te quise Me enseñaste a olvidar Y por eso te olvido Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar más Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar Niégalo Dí que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo Dí que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Anda y dilo así Me enseñaste a llorar Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Porque fuiste tú Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar Más, porque fuiste tú quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar Más, porque fuiste tú quien me hizo llorar En mi alma la desesperación Cuando llegan las noches y me siento perdida Como aquellas capiotas con las alas rotas en el medio del bar Cuando llegan las noches y tú no estás conmigo Se oye el grito de angustia que da mi corazón Y busco entre las sombras piedad para tu olvido Pero solo consigo quererte más y más Y busco entre las sombras piedad para tu olvido Pero solo consigo quererte más y más Tú, que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de las luz Y oyes el canto perfumado en el azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos grandes hechas de apretar Que no te puedo sujetar Que no te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer De la neblina del ayer Cuánto me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Que el sapo se mata Si el sapo es del estaca Cómo es que el sapo se ensarta Cómo es que el sapo se mata Que el sapo salta y se ensarta Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El mismito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Cae encima de una estaca Y en esa estaca se mata ¡Ay, bendito! ¿Qué culpa tiene la estaca? Que el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Que el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca ¿Qué culpa tiene la estaca? Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca Qué culpa tiene el estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca Qué culpa tiene el estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, na